Carlos Belloso, nos quedó el tema Malvinas, veía el PIN, lo llevó siempre... Sí, sí, es una forma de que no nos olvidemos, de que tuvimos una guerra, que defendimos, digamos, queríamos recuperar algo que nos pertenece y esto no se olvida. Al mismo tiempo, yo pertenezco, digamos, a una parte de la guerra que está media como escondida y tapada, que es lo que estuvimos en el litoral marítimo, que por un decreto que para nosotros nos parece anticonstitucional, quedamos fuera de realmente el reconocimiento de que nosotros... Son quienes están representados en la carpa allí en Plaza de Mayo. Sí, el tema... Los soldados continentales. Sí, los llamados soldados continentales están en la carpa. Yo me abrí de la carpa, que está en Plaza de Mayo, y armamos otra agrupación porque existe un enfrentamiento de la veteranía de guerra y nosotros con la agrupación que armamos ahora tratamos de unir. Hay soldados condecorados, muy condecorados, tenemos a Ismael Poltronieri que es el más condecorado de la guerra, con cruces de guerra al valor en servicio, donde nos reconocen. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en nuestra agrupación están las enfermeras que operaron en las islas y no están reconocidas y no se les da el reconocimiento que merecen. Entonces, es una nueva visión sobre la guerra y, por ejemplo, decir que en el continente hubo enfrentamientos, hubo derribación de un helicóptero inglés que muchos no lo saben, que hubo incursión de comandos, digamos, y espías ingleses por la costa y también hubo enfrentamientos. O sea, hay 17 bajas en el continente sumando a las 649 que hay en la costa total. Que no se conoce y, sobre todo, hubo pibes viviendo con miedo. Yo tenía 18 años y no tenía ganas de estar ahí y, sin embargo, estuve ahí ofreciendo mi vida. Por suerte no me pasó nada y no murió ninguno de mis compañeros. Bueno, no te pasó nada, entre comillas, digamos. Hay una marca, hay un estrés oscaromático, hay un peso que cargar todavía. Yo no voy a hablar en nombre de Carlitos, pero nosotros nos conocemos mucho y Carlitos nos ha contado innumerables anécdotas de situaciones extremas donde los chicos la pasaban muy difícil. Eran chicos y estaban privados de muchas cosas y estaban en el ejército. O sea, eso es dicto de ser reconocido. Cuando vos recibís una orden y la noticia de que estás en una guerra por orden de un superior, ya no pensás igual, no dormís igual y estás hasta último momento de la guerra pensando que... Totalmente, y pienso en los padres. Yo tengo un pibe de 13 años, me imagino dentro de 5 años, llamado para pelear una guerra, lo pienso y me angustio. Sí, sí, sí. Y bueno, se trata de eso, la nueva agrupación Tom Toas, que nosotros armamos, se trata de eso, de unir la veteranía y de mostrarle a la gente una parte de la historia que no está tan bien contada. Y un reconocimiento para todos, para todos, porque realmente es una generación de chicos que ha ido a dejar todo de sí y la adolescencia de un chico transitada allá. Y que merece el reconocimiento, por supuesto, y me encanta el compromiso de los artistas con las causas que quieran apoyar, la verdad que está buenísimo y felicitaciones. Estuve investigando un poco Twitter, nos metemos, ¿no estás activo en Twitter? No, no, porque yo no tengo. Sí, Mercedes, en cambio, y estuvimos buscando algunas perlitas. Ay, 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 qué dije que hice. Dios mío. Vamos a tomar, vemos que la gente te quiere mucho, pero contamos mensajes cifrados, como hablamos de frutas con mi marido y él me dice, ahora es época de todo lo que tenga pelusa y me morí de amor. ¿Me podés explicar esto? Que me morí de amor de verdad, porque me lo dijo muy en serio, estábamos hablando de frutas, porque a veces en las parejas se habla de cosas tan triviales como de frutas. Exacto, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, yo dije, bueno, sí, no sé. Me dice, no, porque yo ahora empecé, estamos con Carletos, estamos en una onda así vegetariana, vegana. A fondo, entonces empecé a hablar, bueno, no, y las frutas de estación, qué sé yo, y me mareó muy serio, me dijo, yo la verdad que no sabía, un dato tan importante como que ahora es época de pelusas. Es la época de pelusas. Porque los que tienen pelusitas, la pelusidad absorben la humedad del ambiente, qué sé yo, y lo miré y me pareció como el hombre más sabio del mundo con esa frase y me ponía de amor. Y si te gusta, bancate la pelusa. Exacto, la era de la pelusa para una obra de teatro, una pareja que arranca, no está nada mal. No, nada mal. Puede arrancar por ahí. Es como hasta picaresca la pelusa. Sí, puede ser, perfecto. Para verloce el ombligo sobre todo. Perfecto. También supimos por Twitter que no te gusta el helado, pero sin embargo la polémica del zapallo en almíbar, Mercedes. Es lo más el zapallo en almíbar. El zapallo en almíbar. No te gusta el helado, Mercedes. No, no, no me gusta el helado. Por favor. No, pero ¿sabés qué? No me gusta el helado. Me pasó, es algo físico. Tomo helado y siento como sabor a metálico en la boca. Estoy loca. El zapallo en almíbar, ¿cuál es tu problema con el zapallo en almíbar? No, ninguno me encanta. Me encanta el zapallo en almíbar. Pero... Yo soy Rosarina que aparte ahí comíamos el mamón. Claro, sí. El zapallo en almíbar es ese manjar de los dioses. Es espectacular. Va muy bien después del asado, me encanta. Y por último, defensora de los animales y su gato duerme en un trapo de pie. Por favor, por favor. Este es el nivel de maltrato. Explícamelo. Pero mirá el nivel de confort. Sí. La comodidad de ese gaucho ahí. No, bueno, yo puse el trapo de piso por no sé qué, me dio vuelta y se puso a dormir. A él le gusta dormir. Sí. Aparte, cualquier cosa que hagan es genial. Son genial. Una vez un gato me rompió dos electrodomésticos en un solo movimiento. Ah, genial. Un televisor, corrijo con el cuerpo, un televisor arriba de una estufa y los rompió a los dos. ¿Viste? Y después me miraba como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No, no pasó nada. No pasó nada. Pero viste que siempre el gato de otro, ¿no? De la casa pasa entre la cristalería, son gatos, gracias. El de uno nunca. El de una nunca. Uno cría unos terneros así que se te llevan todos puestos. Es increíble. Y me sorprendió ver que las estrellas de la televisión usan los mismos trapos de piso que en casa. Ese trapo de piso, berretón, ¿no? Bueno. Es un trapo, no vas a estar invirtiendo un trapo. Deja pelusa ese. Ese es lo pasaje. Deja pelusa. Deja la pelusa. Bueno, el 25, le prenón, el elenco se completa con peto homenaje. Federico de Liga. Fabiana García Lago. Mercedes Funes. Y el señor Carlos Bellos. Bueno, perfecto. Tenemos regalo para ustedes. Mirá. Que han sido tan amables. Ah. Regalo de Balcarce. Qué rico. Cosas riquísimas que identifican. Qué rico. Cosas riquísimas que identifican.